Buenos días, hoy os traemos un vídeo muy especial y muy esperado y es el cambio radical de nuestro salón en sus inicios el salón era naranja y todos los muebles eran en bengue teníamos cuatro muebles modulares puestos en la pared y bueno el mueble de la tele una de las paredes la teníamos vacía porque queríamos colgar un mosaico de cuadros con fotos entonces la teníamos reservada para hacer ese mosaico y como veis pues era muy naranja el primer cambio que hicimos en toda la casa fue pintar de blanco entonces el salón ya tenía otro aspecto completamente distinto daba muchísima más luz, muchísima más amplitud y lo que hicimos fue quitar dos de los armarios que teníamos colgados en la pared y ahora empieza el cambio radical tras vaciar todo el salón y deshacernos de todos los muebles, del sofá, de las sillas y de todo pintamos una pared de azul y cambiamos la iluminación de todo el salón si queréis ver el cambio radical completo quedaros hasta el final, os va a encantar un salón y deshacernos de todos los muebles y deshacernos de todos los muebles un salón y deshacernos de todos los muebles y deshacernos de todos los muebles ¡Gracias! ¿Qué me decís de cómo ha quedado nuestro salón? Estamos alucinando, mirad, por favor, mira que tenía yo miedo de la pared azul, pues no, mirad cómo queda, es que no parece ni mi salón, me tengo que reconciliar con él porque me parece que es el salón de otra persona, ese espejo de ahí le da una profundidad, la mesa que pusimos fue de 8 comensales, ahí ya empieza uno de los mayores cambios porque nuestra mesa que teníamos era para 6, con este espejo dimos una amplitud tremenda a todo el salón, nuestro cuadro lo seguimos conservando y aquí tenemos la zona de la tele, hemos ganado muchísimo en almacenaje, todos estos muebles por dentro tienen un montón de ocupación para llenarla, la tele un poquito más alta con los niños y la zona del salón, es espectacular, el sofá es súper amplio, súper cómodo con el cheslón hasta la mitad de la ventana, aquí viene la joya estrella del salón y es la zona de los niños, lo que más nos ha gustado sin duda de todo este cambio y es tenerlos aquí al lado jugando con nosotros, todo este mueble también tiene almacenaje por dentro y bueno la decoración es espectacular también, hemos acabado de meter las cosas y tenemos hasta muebles vacíos, hemos ganado muchísimo en espacio que era lo que yo pedía, un salón utilitario, pusimos 3 lámparas de apoyo sobre la iluminación central que son los focos LED y la lámpara de la parte del comedor, una es la de los niños que tiene un pie que pesa mucho y que no tiene riesgo de que se caiga, la otra lámpara la pusimos en la zona del sofá que es la zona en la que se va, se edita y otra para generar luz ambiente en la zona de la tele. Ya sabéis que yo lo que pedí era que el salón fuera utilitario al máximo y necesitaba almacenaje por todos los lados que era lo que me faltaba en el otro y esta mesa de centro pues para meter las mantas o meter los cojines viene muy muy bien, vamos a ver la reacción de los niños ahora al llegar a casa, acabo de entrar yo encendido todo el salón para que alucinen en colores y vamos a ver qué reacción tienen, vamos a verlo. Hola, hola ¿quieres ver el salón? Si ¿Quieres ver el salón? A ver, mirad el salón, chicos ¡Madre mía! ¿Has visto? Un coche ¿Un coche? Mira, mira, mira ¿Te gusta? Si A ver Héctor, a ver, a ver si le gusta a Héctor Mira, hay un monito ¿Qué hay? Mirad chicos, un mono ¿Te gusta? Y hay para jugar La policía ¿Pero te gusta? ¿Qué te parece? ¿Más? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te ha gustado? Parece que sí les ha gustado Vamos Héctor Vamos chicos Que de cosas, ¿verdad? Mira, mira, mira Tu sofá nuevo, ¿qué? Parece que les ha gustado Qué pasada, ¿eh? Yo es que sigo entrando y me parece el salón de otros Yo me encanta Es una pasada, ¿eh? Mi rinconcito Para editar Para editar Mira, mira Mira, mira, así me pongo hasta nervioso Eso luego te espera Que os va a enseñar la lámpara La lámpara Toma ya Tú fíjate Aquí Aquí, ahí está Mira, mira Hemos puesto ahora las luces pequeñas Solo Esa de ahí Esta Que también es súper acogedora Aquí tenemos otra que nos dijeron Que era para que los niños Que ese pie pesa un montón Entonces para que los niños Si quieren hacer algo aquí Se caiga el mono Y también nos han dejado esa chiquitita Esa Ah, qué bueno Por si acaso queremos bajar pulsaciones Parece que queda súper acogedor el salón Sí Me parece muy chulo Súper acogedor Y sobre todo práctico Práctico, sí, sí Os habéis dado cuenta De que me he vestido a juego con mi salón Sí, es una freaky Oye, no digamos nada Que tengo un trancazo Con una cara Y un trancazo Y me he metido todo el día De hoy y del de ayer Con todo el salón Sí, ha hecho una currada, eh Bueno, alucinante Cómo montan Bueno, bueno Son como superhéroes del montaje Le digo a uno de ellos Dios Si tuviera que montar yo este salón Digo, tardaría una semana Digo, pero encima quedaría mal Y se me ha empezado ya a reír Es que verdad Pero todo, todo Vinieron los electricistas ayer Y una pasada Cómo montar en los ocho focos ¡Hala! Eso es muy bonito también Para los libros de la habitación Ya tienes uno ahí, cariño Ya tenemos uno Eso es para la habitación Para los libros de la habitación Llévatelo Total Que son unas máquinas Que lo han hecho En un día Y se han ido Después de comer No, estaba viendo al niño Es que este va a ser nuestro Esta va a ser nuestra estampa Y esto es por lo que me encanta Nuestro salón Esto Si me dejas Y luego me dejas dos Te voy a dejar Claro, pues esta la la vez Es que Viéndoles Estar aquí haciendo algo en la tele Editando Editando Y es como un salón al uso Es decir Aparte es que hemos ganado Espacio Almacenamiento Comodidad Porque volvemos a recuperar esto Ya los niños no nos tiraron la tele Aunque bueno Igual la colgamos No lo sé Tienen ahí todos sus juguetes Hemos almacenado un montón de cosas En ese armario de allí En ese Es la mesa Tiene ocho sillas Todas esas O sea Y queda muy bien Porque no te come la silla Ese espejo Da una profundidad Que te mueres Me encanta Vamos Ay Nos sentimos Inmensamente Agradecidos Por cierto Y estas fotos Ya veréis Que tenemos preparado Tenéis que ver el cambio Porque ya Hemos mandado imprimir las fotos Nada Que nos vamos a seguir disfrutando De nuestro salón Miramos nuestro salón Lo miramos a ellos Nos miramos nosotros Y así llevamos un rato ¿Sabes? Así como Nada Ya os seguimos enseñando Que a partir de ahora Ya nos veréis Es nuestro nuevo escenario Esperamos que os guste tanto Como a nosotros Tenemos que decir Que cuanto más nos hemos ido utilizando Más nos ha ido gustando O sea A lo largo de hoy Va pasando el día Y ya cuando hemos encendido Las luces ambiente Ya ha sido como Sí Tiene bastante luz Que ha cogido Una pasada Sí Una pasada Muchas gracias a Madresfera Por ese concursazo Que se hizo Y muchas gracias a Ikea Por seleccionarnos Como ganadores De este concursazo Así que Y nada Muchas gracias a vosotros Por acompañarnos En un día tan importante Ya sabéis Si os ha gustado Dale un like Suscríbete Dale a la campanita Y adiós 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 ¡Suscríbete al canal!